Buenas chavales, hoy vamos a hablar de un chaval un tanto conflictivo Un chaval que no ha traído más que polémica y problemas a las redes sociales Un chaval que no te gustaría tenerle de vecino Vamos a reaccionar a él El chaval se llama David Es un chaval conflictivo, problemático, que trae problemas, bueno En los primeros cuentos es alguien que no creo que te guste tenerle como vecino ni como amigo Ni siquiera enemigo, mucho menos enemigo Así que vamos a reaccionar a él A su polémica, a lo que ocasiona problemas de él Y a ver qué opinan de ese chaval La verdad soy el primero, el segundo youtuber en España, en el mundo Que reacciona a ese chaval Así que si queréis saber un poco más de él Dejad un comentario, suscribiros y activad la campanita Que reaccionamos a ese chaval tan polémico Joder con el chaval, lo ha querido Pues bien, vamos a reaccionar a él Está subido por... A ver... Bueno, no lo vamos a mencionar Pasamos con el vídeo David se llama Shabelle Uno de los okupas que vive en esta casa Y David nos decías Vaya ojos tiene el personaje de estar... Puesto de heroína de cocaína ¿Tú eres el propietario de esta vivienda? Sí, yo soy el propietario de esta vivienda Tengo cuatro meses aquí viviendo y como he dicho a mí me vendieron la llave por dos mil euros Mira, se gasta de golpe dos mil euros Yo he estado alquiler en una habitación en Granada por menos de doscientos euros al mes Y no era lo más barato Es decir, con ese dinero tendría para vivir sin ocupar casi un año Manda huevos el personaje Manda huevos O sea, se cree el dueño de esa casa Para empezar O sea, para empezar se cree el dueño de esa casa Los vecinos dicen que estamos aquí haciendo ruido Que estamos haciendo fiestas y de todo Pero aquí ninguno hace fiestas Ruido, pues claro, de vez en cuando todos hacen ruido Pero tampoco como para que... Si subís a casa, arriba tengo la ventana... Mira, fuera Fuera Me han pegado hasta algunas piedras Me han tirado los cristales y todo, ¿sabes? Que aquí también me han pintado Eso también es vandalismo Ellos denuncian también unas cosas Yo también les puedo denunciar Me han pintado La culpa asume que la casa es suya Pues no, hijo La casa no es tuya O sea, la casa no es tuya, macho ¿Sabes? Porque... Porque tú pagues dos mil euros por unas llaves que te han dado No significa que la casa sea tuya La casa a lo mejor estaba... Bueno, como veis en un vídeo La casa estaba desocupada ¿Vale? Estaba desocupada Y tú has pagado un dinero por unas llaves ilegales Que son de una casa ¿Vale? De una casa De un hombre que la ha desocupado Si... A ti te dan unas llaves Tú no... Tú tienes que pedir papeles de la casa O tienes que pedir algo que demuestre que esa casa es tuya Tú no puedes ocupar esa casa Solo porque te dan unas llaves ¿Vale? Pero no... Ellos no quieren poner ninguna solución Ellos lo único que quieren es que me vayan Yo ir no me voy a ir Decías que tú eres el propietario Escuchar Porque a ti te vendieron las llaves por dos mil euros ¿Quién te vendió esas llaves? Porque el que hayas comprado esas llaves No sabemos a quién No te hace propietario de esa casa ¡Ole tus cojones! El comprar esas llaves no te hace propietario de esa casa Por una compra de una... Exacto Por no comprar las llaves no Por no comprar las llaves no te hace propietario Te hace propietario de las llaves No de la casa La casa estaba desocupada Pero tú tienes que tener unos papeles Que diga que tú eres el propietario de la casa Y el propietario de la casa no eres tú, amigo No eres tú ¿A quién le compraste las llaves? A una persona Pero no dice tantos detalles No das detalles No dicen nada Simplemente a una persona A una persona le he comprado las llaves Y ya está Tufa Tufa mucho ¿Vosotros tenéis facturas de la luz, de agua? ¿Estáis pagando las facturas como todo propietario? La factura del agua, sí La de la luz no me llega Pero la del agua, sí ¿Entonces estáis enganchados? Están enganchados, efectivamente No, pero la de la luz no me llega Porque casi ni tengo luz La de la luz no me llega No sé por qué La del agua sí que me llega Mientras yo siga viviendo en la calle Sin trabajo y sin nada Yo no me voy a mover de aquí Hasta que vengo pues Y me diga lo contrario Si yo el día de mañana encuentro un trabajo Yo cojo con mi perro Me cojo las maletas y me voy Llamo a la policía Le doy las llaves de la casa y me voy Si yo soy el que más quiere irse de aquí Si yo no quisiera Es que vamos Es que no doy pa' más No, no, no Yo doy pa' más El chaval no doy pa' más Joven y vago Digo sano No encuentro trabajo No dicen Los políticos que dan 100 millones de inmigrantes Para que vengan a trabajar Cuidadito con el placer Tranquilo Yo estoy aquí porque no voy a dormir en la calle No estoy aquí porque a mí me gusta estar aquí Me quiero ir pa' estar bien Pa' no tener ni promajo a los vecinos ni con nadie Pues esto es un sinvivir No se puede estar todos los días de bronca con los vecinos Que tienes ya miedo hasta de dejar la casa sola No vayas Es que un día venga Si te encuentras un vecino ahí en el salón Claro es que estamos Pero hijo Si eres tú el primero que lo has ocupado Tú eres el primero Tú lo has ocupado ¿Qué más da que te encuentres un vecino en el salón? Si tú lo has ocupado Si tú has ocupado Ese piso con ese salón ¿Y lo has ocupado tú? ¿Qué más te da? Cualquier día Mirar esta frase Las frases salen ahí abajo Cualquier día Te dejas la puerta abierta Y te entra un ocupa ¿Y tú no les ocupa? ¿Cara mierda? ¿Tú no les ocupa? ¿No les ocupa? Pregunto ¿Dejas eso un ocupa o no? Vamos un poco a entender ¿Cuál es el problema con los vecinos? Si no hay trapicheos No hay encontronazos como dices Vosotros sois propietarios Sois los primeros que queréis encontrar trabajo Los primeros que os queréis marchar de ahí ¿Cuál es el problema? Para que los vecinos estén así Tenéis el lenguaje de la presentadora ¿Sois propietarios? No No sois propietarios Aquí Ninguno de los que estáis viviendo Soy propietario Ninguno Estarán picados No lo sé yo ¿Cuál será el motivo? ¿Estarán picados? ¿De qué tal? Yo también estoy picado De tener que pagar Que en pagar Cuidado Y eso de no en mi casa Pues paga, hijo Cómbrate una casa Pagar y yo no Estoy Joder, que estoy haciendo un niño Perdón Pero yo también quiero pagar Si no tengo trabajo No voy a dormir en la calle A mí me la han vendido La llave por dos mil euros Yo estoy viviendo aquí Porque no tengo dónde vivir Y antes también estaba En más casas y todo Yo cuando estaba en mi trabajo Yo me cojo mi perro Me alquilo una casa y me voy Mientras tanto Yo no me voy a ir No voy a dormir en la calle Yo principalmente Y dos amigos Que estaban en la calle Pues si yo no me voy a quedar en la calle Y todas esas habitaciones Tampoco le van a quedar en la calle ¿No? Le dije que se viniesen Que tenía dos habitaciones libres Y con dos amigos Lo de la droga Esto es mentira Si lo único que hago yo Nada más Si no tengo ni para fumar ahora Si fuese Si esto fuese una alcopisa Yo tendría aquí Iban para fumar Para todos lados Aquí lo único que hay No tienen ni para tatuajes Ni ropa de marca Que va, que va, que va No tienen pasta No tienen pasta Pero sí para tatuajes Y ropa de marca Que le he ido mal Mirad Todo el brazo petado Esto Petado De ropa de marca O sea Venga 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 Deja de fingir Yo siempre lo digo El primero que le diga algo A algún vecino O a alguien que pase por aquí Que me trae problemas a mí En mi casa Yo le cojo y le echo Aquí venía una más Hasta A vivir A dormir Y a estar tranquilo No venía ni a joderle A los vecinos Ni nada Si es que no quiero Si es que encima Con estos vecinos Estuve hablando Los primeros meses estuve bien Nos saludábamos todos los días Pero ya un día Se despertaron que no Y ella no Es mentiroso Es que el banco le ha pagado 2000 euros Usted es vecina de aquí cerca He dicho que más ha vendido la llave por 2000 euros No que me la ha dado el banco por 2000 euros Si es que no puedo chaval Con esta gente no puedo Hoy empieza su FP oficial En implica Anda Con esta gente que van de buenos Que no sé qué No sé cuánto Es que no puedo Es que no puedo Es que me sacan de mis casillas Chavales Me sacan de mis casillas Bueno chavales Pues os ha molado la verdad Dejar un like Suscribiros Porque es que de verdad Esta gente me saca de mis casillas Os lo juro Venga hasta luego chavales Bueno chavales Bueno chavales Fijaos